Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VHS en el cual ya, como veis, estamos dentro de la partida, vamos a jugar a la partida de World Nivel 1, ya os dije que iba a hacer esto con todos los monstruos, pero se me ha olvidado grabar la introducción enseñando que soy Nivel 1 y enseñando todos los juegos, pero os prometo, dejaré la pantalla final para que veáis que soy Nivel 1. A veces me pasan cosas de estas porque ya sabéis, soy un youtuber súper profesional, pero vamos allá, como ya digo, sin perks, sin habilidades, sin nada, a pelo, simplemente un word en la escuela. Y por aquí, creo que tiene que haber alguien, sin duda los he escuchado trabajar en esta mesa, o era en esta. Vamos a ver que tenemos, vemos a dos personas trabajando allí, vamos a ver si nos da tiempo a llegar a interrumpirlas. Creo que se ha bajado por aquí, correcto. Me está lagueando un poco esta partida. Tenemos que ir a por esta chica porque esta chica no puede usar el ojo si estamos cerca. El tiempo de carga es demasiado largo. Y aparte así le hacemos perder un arma muy potente, como el ojo. Vamos a ver hacia donde tenemos que ir. Tenemos que ir hacia allí. Gente curándose y esas vergas. Muy seguramente uno de ellos tenga arma eléctrica. ¡Oh, pero es un helicóptero! Son adolescentes de alto nivel, entonces. Si tienen helicópteros y... Y esas vergas. Vale, han vuelto abajo. Menos mal que más o menos recuerdo un poco los mapas. No mucho. Vamos a volver al jardín porque me imagino que querrán recuperar a este señor. Si me acuerdo de cómo salir de aquí, por supuesto. Y vas a volver al suelo. He escuchado a uno de ellos cargando un paraguas. Ajá. Hay otro aquí. Asaltado sin mirar porque eres buenísimo. Y yo he fallado el golpe porque soy buenísimo. Como mucho voy a dar en el gym. Madre mía, están todos por aquí. Corriendo como pollos sin cabeza. Aquí ellos están curándose. Pero este señor está haciendo un arma. Me interesa más parar el arma. No por nada, sino por meterles más presión. Además está muerto. Porque que se curen les lleva bastante tiempo. Entonces yo tengo que aprovechar ese tiempo para apretarles las tuercas. Creo que esa habitación no tiene salida. Oh, pues sí tiene. Esta chica lo está haciendo muy bien. Porque lo que está haciendo es darle tiempo a los otros dos a que se curen y levanten a la persona del suelo. Buenas. Gracias. Que no es mala idea del todo, pero ahora mismo estoy en una disposición que me da igual. Este señor siempre salta sin mirar. Ahora mismo los tengo muy cogidos por los huevos. Esto es otra alternativa. Y muerta. Y ya se lo queda este señor. Al cual va a darle vueltas a estas ventanas hasta el final de los tiempos. Madre mía. Está fuera. Ya os digo, el audio de este juego es muy bueno. Pero cuesta acostumbrarse. Os ha quedado arriba. Este señor va a hacer que tenga que capturar un rift. ¿Saltas? No. ¿Veis? Esto es lo que hay que hacer. Este señor mira antes de saltar. No me lo pone fácil. Lo he laído para abajo. Vamos a por el rift. Vamos a acabar con esto de una vez. Está haciendo una cruz. La cruz tarda bastante poco en hacerse. Puede que le dé tiempo. De hecho, puede que la tenga ya. ¿Se ha dejado ver? He dejado ver que no tiene la cruz. Este señor simplemente quiere alargar la partida infinitamente, por lo visto. Espero, espero. Pero con la pasión. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. No, no, no. Porque sabía jugar muy bien con el audio, sabía cuando pararse, cuando seguir corriendo. Mirad, mirad que partida. Nivel 21, nivel 42, 34, 26. Solo me han conseguido hacer un estigma. Al fin y al cabo, estos vídeos lo que demuestran no es que yo soy buenísimo, que no es así. Yo soy bastante mediocre en este juego. Por cierto, nivel 1, aquí podéis verlo. Sino que lo importante de este juego es la habilidad de cada uno. Yo ya jugué muchas horas a la beta anterior. No tanto el nivel y las perks que lleves, porque ya habéis visto aquí las perks. Y las habilidades no les han valido de mucho. Contra un ward nivel 1 sin nada equipado. Muy bien chicos, espero que hayáis disfrutado este vídeo. El próximo vídeo que vendrá de VHS muy seguramente sea Dollmaster nivel 1. Ese va a ser... Uff, complicado. Pero bueno, lo intentaremos. Vamos allá chicos, hasta la próxima.